Ando, vamos a cambiarla ahorita porque nos vamos a la playita Buenas tardes, oigan, pues nosotros andamos aquí en Cancún Disfrutando las vacaciones Haz de cuenta que, pues mi hermana cumplió años el 15 de octubre Mi mamá cumplió el 28 Y pues Luz María quería conocer a Rafaela Así que, que la trajimos Y aquí andamos ya, mi papá, mi mamá, mi hermana, pam Mi hermosa reina Rafaela y pues su servilleta Aquí andamos, ahorita la vamos a seguir compartiendo ¿Qué más hacemos aquí en el hotel? Fíjame ¡Gracias! Vamos a desayunar ¿Verdad mi amachita? Ahí se ven, pero vean, ¿cómo está el mar? ¡Viejo! Está un poquito, sí, medio feyón Pero bueno, vamos a ir a desayunar Que tengan un excelente día ¿Qué pasa, mi hermosa? ¿Qué pasa, mi hermosa? ¿Qué pasa, mi hermosa? ¿Qué pasa, mi hermosa? ¡Gracias! Happy when skies are